Música Hola Orlando Hola que tal Como les va? Usted es el señor que arregla antenas Efectivamente, arreglo antenas También alcoolizo receptores Mire, lo llamo porque no me está saliendo nada Ni un canal me está saliendo esto Lo que pasa es que yo sistema Hace como tres días que está caído Y bueno, mi día que yo trabajo solo de noche Y de madrugada también Bueno, mi dirección Navarrete 777 Yo ahora estoy en la oficina pero Este, salgo a las ocho y media por ahí Usted pretende no deponar mucho, sabe? Bueno Este loco se está cagando Más miedo, lo estoy escuchando Se está de dar repostito al baño No Vamos por ahí Ay, que estoy muy triste ¿Qué te pasa? ¿Por qué se me callaste otra vez con Facuto? No, lo que pasa es que está terminando la novela Ay, ¿ahora que va a mirarla Shirley? ¡Yo mi劲 tout! No,as мор de hijos Tuju Alimentos Hoy Trabajat Parece que y ahí yo me asusté que cagón con perdón de la palabra viste